Dios no te trajo a Nueva York para que ganara dólares Susa era la capital del reino En tiempo de este edad Nueva York es la capital del que? Dígame usted Mundo No de República Dominicana Mundo Y a usted lo pusieron en la capital del mundo Para que? Para que diga Ya tengo residencia Estoy bien O para que digas Ya tengo apartamento Estoy bien O para que digas Ya soy adventista Franklin Y estoy bien No A usted Dios lo puso aquí Para que predique la salvación de Cristo Jesús Para eso Dios te trajo a Nueva York No 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 O Gracias.